Lala Suprema, regresamos. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a ganar. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. ¡Bravo! 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 Te juro, por eso cuando volteé dije yo, ¡wow! Oye, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Elías Aguirre, tengo 22 años, vengo de un pueblito huastepec, Morelos se llama. ¡Morelos! ¿Y desde cuándo cantas así? O sea, ¿desde cuándo cantas? O sea, ¿qué rollo? Más o menos empecé a la edad de 16 y hace cuatro años que empecé la carrera, bueno, el propedéutico en música. ¿Y siempre te gustó la opera, siempre? Pues, el canto lírico sí, sí, siempre me ha gustado, me parece muy, una técnica muy, 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 muy buena y me encanta, me encanta. ¿Tú, tú, quién te acompaña hoy? Mis papás, mis papás y mi tía, están por ahí atrás. ¿Y tu familia te apoya en esto? Sí, claro, al 100%. Gracias a Dios. Tú sabes que escogiste un camino, desgraciadamente, el camino del canto lírico suele ser muy difícil y encontrar apoyos para la música culta normalmente no es sencillo en ningún país. Entonces, escogiste un estilo que es muy complicado a la hora de querer encontrar una compañía de discos que te apoye, a la hora de querer ser popular como para que compren tu música y la bajen y la compren físicamente también. Eso requiere de mucha valentía. Mi pregunta es si estás dispuesto a continuar en ese camino sabiendo que no te vas a encontrar un camino sencillo, que vas a encontrar mucha piedra en el camino y que vas a tener que lidiar con mucho compromiso. Aparte, que requiere de un cuido de tu aparato, un cuido muy delicado. Yo me he sorprendido en México con la calidad que hay a nivel de voces operáticas. Me estuve cantando en Nálamos no hace mucho, que es un lugar que apoya tanto la música clásica y todo eso. Me sorprendí con algunos cantantes que salen de allá también de conservatorios. Y te digo que si estás dispuesto a asumir ese reto, eres un valiente y todos nosotros nos hemos quedado locos con tu calidad vocal. Yo te felicito, te felicito de todísimo corazón. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con el señor Montaner en ciertas cosas, pero en otras cosas, ahorita ya las disqueras... Es lo mismo que iba a decir yo, mira, me robaste la palabra, no, adelante tú, adelante tú. Por favor, señorita, exprese sus sentimientos. Yo lo que iba a decir es que hoy en día ya no importa la disquera, lo importante es que tú creas en tu proyecto, tú puedes lanzar tu música en tu plataforma, tú crear tu plataforma digital, que tú puedas expresar lo que a ti te gusta cantar. Porque a mí me pasaba que cuando yo estaba en una disquera, a mí me obligaban a cantar canciones que yo no quería cantar. Y estaba atada a personas que me decían, tienes que cantar esto, tienes que cantar esto, tienes que cantar esto, porque nosotros somos la disquera y nosotros sabemos y nosotros tenemos el dinero. Y a mí me ha costado muchísimo que la gente crea en mí. Me costó muchísimo, muchísimo. ¡Muchísimo! Me costó muchísimo que creyeran en mí. Yo siempre compuse mis canciones desde muy chiquita y siempre me decían, no, esa canción no sirve, esa canción no vale nada, esa canción no... Y me ha costado tantos años que hoy no tengo disquera y hoy quiero sacar mi música independiente. Y a quien le guste mi música bien y a quien no también, yo quiero hacer música por mí, lo que me nace. Y si a ti te gusta este género, no importa lo que te digan, lucha, sigue adelante, porque yo por lo menos voy a descargar tu canción. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me calma en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Señor, señor, pero ya cantó la canción con él, ya véngase al equipo, pues. Gracias. Era su sueño nomás cantarla, señor Ricardo. Gracias, amigo, gracias. Me ha decidido todavía. Ellos necesitan que diga con qué equipo te vas a quedar. Con Ricardo Montanero. Salúdalo, muchachos. Mucho gusto, señor. Felicidades. Tienes una voz hermosa, un gran futuro. ¡Gracias! Felicidades. Bendición y abundante pan. Estamos. Para ti y para mí y a quien quiera venir. A la gloria de Dios. Bien querido, más. Bienvenido, vamos a trabajar mucho. Dios te bendiga. Gracias, señor. Bueno. Tengo.